Destrampados, 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 destrampados. Destrampados, destrampados, destrampados. ¡Vamos! ¡Los trabalenguas destrampados! ¡Y escúchala, amigo! ¡Poco pica la pica la pájara en la típica jícara! ¿Qué tan fácil y sencillo? El rey de los trabalenguas. Ahora toca a ti. Poco pica la pájara... ¿eh? ¡Abre a ver! Poco pica la pica la pájara en la típica jícara. Los dos lenguaz, destrampados Escúchenlo, amigo Poco pica la pica la pájara en la típica jícara A ver, a ver Poco pica la pica la pájara en la típica jícara Poco pica la pájara en la pica típica pájara No, 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 no Poco pica la pica la pájara en la típica jícara Es que eso está bien difícil. ¿Qué? ¿A qué? El patrón dice que está difícil. A ver, poco pica la quíjara pájara. La pícara. Ah, poco pica la pícara jajara. ¡Ja, ja, ja, ja! No, ya no hagas el ridículo. Dejo así, dejo así, ya. Los trabalenguas prestrampados. Y escúchelo. Poco pica la pícara pájara en la típica jícara. Poco pica... Tranquila. A ver, calma. Poco pica la pájara pícara tícara. Pícara tícara. Pícara tícara. ¿Qué es eso? ¡Nuestra balenguas prestrampados! Y escúchelo, escúchelo. Poco pica la pícara pájara en la típica jícara. Poco pica la pájara pícara. No, 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 no. Rápido, no. Uno por dos. Poco pica la pícara pájara en la típica jícara. ¡Venga! Poco pica la pájara la pícara... ¿Jícara pájara? Yo creí que le iba a decir por un momento. Lo creí. Pero ¿sabe qué? Perdió. ¡Perdió! Poco pica la pícara pájara en la típica jícara. La pica... ¿Qué? A ver, otra vez. Poco pica la pícara pájara en la pícara jícara. La pícara jícara jícara. Los trabalenguas destrampados. Sí, escúchelo, escúchelo. Poco pica la pícara pájara en la típica jícara. Pero yo no sé. ¡No! No, 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 no. Poco pica la pícara pájara... A ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Pica la pícara pájara en la típica jícara. Pícara, pícara, pájara. ¡Yo no fui! ¡Ya embarcó a otra! ¡Amiga! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle. Poco, poco pica la pícara pájara. ¿La pícara? A la típica, a la típica jícara. ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Taca, taca aprendió a decir clavalengua al deslampado, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga la alegría, decime el nuevo día! ¡Llénate la vida, canta una canción! ¡Deja que el amor sea solo y te acaricia! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga, venga!